Edificio terminado A trabajar Edificio terminado Edificio terminado Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Warcraft 3 Después de muchísimo tiempo de nuevo en Warcraft 3 Lo curioso es que esto no es una repetición del torneo ni nada por el estilo Sino que es un comunicado, dado que mucha gente de la segunda ronda desapareció Del primer torneo de Warcraft 3 del CCA Lo hemos dado por concluido, nombrando como ganador a Geo Porque Rembar no podía jugar o algo así, no me acuerdo ya todo el lío Pero bueno, era un ganador provisional porque el torneo no pudo realizarse hasta ser finalizado Y por eso hemos decidido abrir por fin el segundo torneo de Warcraft 3 del CCA Este torneo es ligeramente distinto al anterior En que solo habrá una semana para inscribirse al torneo Así evitamos que la gente vaya perdiendo interés por el tiempo Y la segunda noticia es que el torneo será por parejas Y las parejas serán completamente al azar Eso se evita para que se vayan formando grupos de amiguitos y tal Y además está hecho para que la gente que tenga niveles distintos Pues aprenda uno del otro Aprenda las técnicas del otro Y otra cosa que decir es que la semana empezó el sábado y acabará el domingo Así que esto lo estoy subiendo el lunes a mis dos canales Y solo os quedarán pues 6 días para inscribiros al torneo Que es lo suficiente creo yo Porque si tardáis más que eso es que no seréis demasiado activos Las inscripciones se realizan como siempre en el foro Tan solo tenéis que poner vuestro nombre Os sugiero que estéis registrados porque si no os podéis perder un montón de cosas Registrarse al foro no es nada complicado En apenas 10 minutos estaréis registrados Ya completamente seréis usuarios de nuestra comunidad El enlace al post de la descripción estará en la descripción Y otra cosa importante que quería comentar Pero ahora mismo no estoy cayendo en que es Vale ya se me ocurrió después de un momento de pensar El caso es que Todos los vídeos del segundo torneo de Warcraft Del CCA solo se subirán a mi canal nuevo El CCA Enter No a Islander CCA Porque este vídeo del anuncio del segundo torneo Lo subiré a los dos canales Pero si lo veis en Islander CCA En el canal viejo que tiene 1300 suscriptores y pico Allí no voy a subir el torneo Así que es primordial que os suscribáis al canal secundario Bueno ahora es el principal que es el CCA Enter Está en la descripción también Estará en alguna parte de la pantalla como una anotación Y es imprescindible si queréis ver los vídeos Porque si no simplemente vosotros perderéis Y no podréis saber cómo avanza el torneo Y bueno esto es todo lo que quería decir Es un vídeo cortito yo lo sé Pero solo quería informar acerca del torneo Y desear buena suerte a todos aquellos que van a participar Porque se ve que será el torneo más grande hasta la fecha del CCA Y será un torneo bastante emocionante Toda la gente está muy inspirada Y ya tenemos bastante gente inscrita Y otra cosa que también se me olvidó comentar Que no es tan importante pero sí que puede molestar a alguien Y es que para que el torneo funcione bien Obviamente tendremos que tener nuestra cantidad de parejas de juego Y puede sobrar gente ¿Qué pasará con esa gente que sobra? Pues que será eliminada del torneo me temo Y el orden de eliminación será decreciente en cuanto a fecha de inscripción Es decir aquellos que se inscriban antes tienen más posibilidades de entrar al torneo Si eres el último en inscribirte Pues si el número de gente que se ha inscrito no es suficiente Pues lo siento pero serás eliminado del torneo Así que siempre que eres el último en la lista de inscripción en cuanto a fecha Se te recomienda invitar a más gente y que no seas el último básicamente Y nada espero que os haya gustado el vídeo Y espero que todos participéis Como siempre dadle like, favorito y suscribíos a mi canal O como os plazca Y también compartid este vídeo con la mayor gente posible Con la mayor cantidad de gente posible Porque cuantos más se entren en el torneo mejor para todos Hasta la próxima Y nos vemos en los campos de batalla de Warcraft 3 No os vemos ¿Por qué? Estoy en un pequeño Bye Bien 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 Bien